Por ejemplo Yo se me voy a pasar al otro lado. Espera el equipo. ¿Qué es esto? Si me aguantará hoy. Está duro. Está duro. No, no. Ahora vamos a pegar esta model. Una de las condiciones. Ahora vamos a abrir. Rúo. Rúo. Por ejemplo. No, otra vez. Y ya está. 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 Y ya está.